Hola, ¿cómo les va? Soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador y director del Instituto Taladriz. Quiero contarles lo que vamos a estar viendo en el módulo número 5 del curso de Auxiliar de Farmacia en Video. Como siempre, está compuesto de 4 clases. La duración de estas clases va a ser de 1 hora y media, 1 hora, 1 hora y 1 hora 50. Así que vamos a dar muchísima información. Y les cuento brevemente, vamos a hablar de la primera parte de antibióticos, diabetes, tratamiento de la diabetes y sistema endocrino al final con tiroides y demás. A ver, se los cuento un poquito más en detalle. En la primera parte vamos a hablar de un poquito de heridas, de antisépticos, desinfectantes, lo que es el alcohol, si es útil, si no es útil, les saqué algo que no es útil. Iodo povidona, ese sí es útil. La povidona iodada, sí, el iodo como antiséptico es muy, muy eficiente. Bueno, clorexidina, lavandina, obviamente para superficies inertes, no para seres vivos. En ese caso estamos hablando de un desinfectante, no de un antiséptico como el que se aplica en la piel. Bueno, me adelanto un poco, ya lo veremos en el módulo. Bueno, vamos a estar hablando también de antibióticos en esta parte, sí, las familias de antibióticos, los tipos de antibióticos, las bacterias gran positivas, gran negativas, cuando se usa un antibiótico y cuando se usa otro, para conocer. Obviamente eso lo tiene que recetar el médico, sí, pero para conocer las distintas familias de antibióticos y las marcas comerciales y qué droga contienen y cuál es la acción farmacológica y demás. En la clase número 2 vamos a estar hablando de diabetes. Vamos a estar hablando un poquitito de insulina y los tipos, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes, grave enfermedad, muy frecuente, muchas veces por factores externos, a veces por genética, no lo podemos evitar, pero muchas veces por factores externos como la alimentación, el estrés y un montón de cuestiones más. Vamos a estar hablando de todo eso y las complicaciones graves, gravísimas que puede tener, como la retinopatía que puede conducir a la ceguera, la nefropatía que puede conducir a tener que extirpar un riñón o a que tenga que dializarse la persona diabética, donde avanzó mucho la enfermedad y por supuesto también el pie diabético y estas complicaciones relacionadas con la pérdida de sensibilidad en los pies y entonces las heridas en los pies y el mal tratamiento y que puede llevar a una amputación de dedos, de pierna y demás. En la clase número 3 vamos a estar hablando del tratamiento de la diabetes, tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico, si es que corresponde, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, la que no requiere la aplicación de insulina, entonces acá vamos a hablar también justamente de lo que es la insulina, lo que son los antidiabéticos orales, los medicamentos que se toman para bajar la glucemia, la cantidad de azúcar en sangre, vamos a ver todo eso, valores normales, entonces hablaremos también de metformina, que es muy muy conocido también en el medicamento, las marcas comerciales y vamos a hablar también de jeringas y la aplicación de la insulina, cómo se aplica, dónde y ahora sí más en detalle los tipos de insulina de corta, media y larga duración y mucho más. Y para terminar en la clase número 4 vamos a estar hablando del sistema endocrino, o uno de los sistemas más complejos junto con el sistema nervioso del cuerpo humano, sistema endocrino, vamos a estar hablando de lo que son las hormonas, qué es una hormona, dónde actúan las hormonas, quién produce las hormonas, cómo se regulan las hormonas, la producción de hormonas, vamos a hablar del páncreas, vamos a hablar del páncreas endógeno, la parte endógena no la que tiene que ver con la digestión, obviamente que eso ya lo vimos en módulos anteriores, vamos a hablar de la insulina y el glucadón, dos hormonas que produce el páncreas, vamos a hablar de las hormonas masculinas y hormonas femeninas, y vamos a hablar también de la tiroides, la tiroides y la paratiroides, fundamentalmente de la tiroides y en este caso de hipertiroidismo, cuando la tiroides funciona muy rápido y cuando la tiroides funciona muy lento, el hipotiroidismo y su tratamiento y cómo entonces podemos tratarla, tratarla desde el punto de vista de la medicina, de los medicamentosos e incluso de algunos alimentos. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en este módulo número 5, nos estamos viendo, chau.